Hola, buenas, soy Jocif con otro nuevo screencast. En esta ocasión vamos a intentar hacer el efecto underwater, el efecto de ver bajo el agua cuando nos metemos, como en este caso, en este lago de aquí. Vamos a intentar hacer eso en la versión Free. En la versión Pro ya hay Shaders que lo hacen perfecto, que deja una calidad alucinante. En la versión Free no, hay que buscarse algún truco para conseguirlo, así que vamos a hacer eso. Usaremos niebla, usaremos algún efecto más, intentaremos hacer lo posible para que quede medianamente convincente con las herramientas que tenemos, y poco más. Bien, vamos a ello. Hay dos maneras de enfocar el problema, en principio. Una es mirar a qué nivel está el agua en el eje Y, en la altura, y cuando bajas de esa altura, activar el efecto, que os voy a mostrar cómo funciona. Pero la manera de activarlo sería bien buscando la altura, lo cual funcionaría si el agua siempre está al mismo nivel, por ejemplo en el mar. Pero si tienes aguas en diferentes alturas de tu terrain o del nivel que estés haciendo, pues una piscina y luego tienes un lago y luego tienes por ahí un río en el que hay mucha profundidad y no está todo a la misma altura, pues claro, ese truco no te va a funcionar. Entonces la manera de hacerlo es con triggers, pones aquí un trigger y cuando entra adentro activas el efecto. Pues vamos a ello. Lo primero que necesitamos son los scripts para hacerlo funcionar, que los tengo preparados y los he metido en Unity Spain. Así que nos vamos a Unity Spain, Unity Spain.com, ¿vale? Entramos y nos vamos al foro, ¿vale? Le damos al foro y en la parte de abajo hay una parte que pone formación y aquí en general le damos y buscamos un hilo que sea efecto underwater bajo el agua. Ahora está el primero porque lo acabo de poner, pero cuando veáis esto, irá bajando esto, lo tendréis que buscar por ahí, ¿de acuerdo? Le damos al play y sin más nos descargamos el fichero que sale en el hilo, ¿vale? Os descargáis esto en vuestro disco duro, yo no lo voy a dar porque ya lo tengo descargado, ¿vale? Y ya está, os lo guardáis ahí. Y eso ahora hay que meterlo aquí en nuestro proyecto, en los assets. Tendríamos que meterlo, yo ya lo tengo metido, ya lo veis aquí. Pero bueno, os voy a enseñar cómo se hace, por si acaso, ¿vale? Descomprimís el zip, se descomprime en una carpeta, cogéis lo que hay dentro de la carpeta, lo seleccionáis. Y sin más, creáis aquí una nueva carpeta en el proyecto, crearéis un folder nuevo al que le pondréis un nombre, el que quisierais. A lo mejor es hacerlo a lo mejor dentro de scripts o... bueno, eso ya sería cosa vuestra. Le pondréis cualquier nombre, le voy a poner uno, por ejemplo, y sin más lo que habéis seleccionado aquí, lo cogéis y lo arrastráis aquí a uno. Soltáis el botón del ratón y se copiará, ¿vale? Yo no le voy a dar, pero se copiará. Ahora, muy bien, una vez que tenemos eso, voy a quitar esta carpeta que ya no vale, es cuestión de empezar a hacer el efecto de agua. Así que vamos a ello. Vamos a coger el daylight simple water y le vamos a arrastrar el script underwater. Cogemos y se lo arrastramos. ¿Vale? Voy a borrar esto. Muy bien. Hay varios scripts. Claro, he estado trasteando antes. Vamos a dejarlo tal y como es un underwater normal, una agua normal. Ya veis que esto tiene un... el agua es transparente, lo hice en otro script diferente, como conseguir el agua transparente esta en la versión indie, ¿vale? Buscar ahí en el canal de YouTube, en el mío, y veis el script si os interesa. Entonces arrastramos el underwater y se crea un nuevo script. Y necesitamos también el colíder para hacer un trigger y que funcione el invento. Así que vamos a physics. Le damos a bosco leader. Y a esto le tenemos que dar ahora un poco de altura si queremos bucear. ¿Vale? Le dais la altura que... Que os parezca. Yo le voy a poner aquí un 10. ¿Vale? Y ahora se trata de que la altura, esta altura de aquí, la altura superior del trigger, coincida con la superficie del agua más o menos, para que el efecto se active cuando nuestro personaje entre en el agua. Así que tenemos que ir poniendo la altura a ojo de buen cubero. ¿Vale? Esto se tiene que hacer a mano. Y sin más, el underwater... Voy a darle al script. Lo único que hace es activar un efecto de niebla. ¿Vale? Guarda los valores de la niebla si los tenéis puestos en Render Settings. Yo, por ejemplo, sí tengo aquí valores de niebla puestos ahora mismo. Y cuando entra en el trigger, activa la niebla que nosotros le digamos aquí y con la intensidad que le digamos aquí. Este azul y con esta densidad. Y cuando te sales, pone la niebla normal o ninguna en caso de que no tuvieras ninguna. ¿Vale? Y no hace nada más. Lo único que es activar es una niebla. Entonces, vamos a decirle que queremos una niebla azul. Muy azul. ¿Vale? Y sin más, vamos a darle al Enter para que lo veáis. Está puesto como Collider, no como Trigger. Entonces no bajamos nunca por debajo del agua. Hay que quitarlo y ponerle aquí Trigger. Si no, no va a funcionar. Y a ver qué pasa. Le damos... Vale. El efecto se activa y se desactiva antes de cruzar la superficie del agua. Ya lo veis. Luego hay que ajustar un poco más. Hay que bajar un poco más el trigger este. Lo bajamos un poco más. Está a 31. Vamos a dejarlo a 38. A ver qué pasa. Hay que bajarlo un poco más todavía. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, esto es cuestión de hacerlo así. De ir probando y probando. El valor correcto en este caso, ¿vale? Es 44. Porque lo he probado una y otra vez hasta que coincide en la entrada cuando cruzas la superficie. ¿Vale? Y se activa el efecto. ¿Vale? Por ahora se activa bien. El azul es bonito, pero a lo mejor es demasiado intenso. Para mi gusto, por lo menos. Así que yo le he bajado la intensidad. Y en mi caso yo se lo he puesto en 0,02. ¿Vale? Me gusta más, un poco más suave. Así que se lo he puesto así. Y al bajar... Bueno. Pues ya veis el efecto tal y como queda. ¿Vale? Es un primer paso. El siguiente es que haya superficie por debajo del agua. Ahora mismo por encima hay. Pero este agua solo se renderiza por un lado, por el otro no. Así que tenemos que arreglar eso. Muy bien. Pues sin más. Cogemos el daylight simple water. Lo duplicamos. Nos duplica otro. Ya veis que lo duplica sin el script del underwater y sin que tenga colisión. ¿Vale? Si os lo duplica de otra manera, le quitáis el script y le quitáis la colisión. Le quitáis las dos cosas a este nuevo water. Y listo. Y ahora esto lo único que tenemos que hacer es rotarlo para que se vea cuando lo miramos desde abajo. Así que lo giramos. ¿Vale? Y nos va a quedar en 0, menos 180, menos 180 de rotación. 0, menos 180, menos 180. Y ya está. Le damos al play. Y se verá. Por debajo se ve la superficie. Bien. Otro cambio que podemos hacer es, ya veis que en la superficie las olas son grises. Blanco, grisáceo y por debajo del agua también. Podríamos hacer que las de debajo del agua fueran azules, como la niebla. ¿Vale? Para darle un poco más de efecto debajo del agua. Eso se hace muy fácil. Cogemos el material que está usando, que es este, FX non-reflectalpha, lo duplicamos. Y este nuevo material se lo asignamos a este duplicado. Se lo asignamos. ¿Vale? Le podemos poner aquí el nombre de underwater. underwater, para diferenciarlo del anterior, ¿vale? Y, sin más, a esto le ponemos un color azul. El mismo que tiene el otro. 0, menos 120, por ahí anda, 125. Es un azul puro, ese más o menos, RGB. En azul puro, 0, 124, 255 sería. Y ya está. Le damos al play. Y vemos a ver si debajo del agua se ve bien el material. Con el nuevo color. ¿Vale? Las olas. Ahora son azules. Del mismo color que la niebla. Si cambiáis el color de las olas, a lo mejor es buena idea cambiar también el color de la niebla para que coincidan. Pero bueno, eso es cuestión de gustos, ¿eh? Y ya veis que ahora ya empieza a tener otra pinta. Muy bien. Se puede mejorar un poco más, que es lo que vamos a hacer en el siguiente script. ¿Vale? En este no, porque no va a tiempo. Con 10 minutos que nos deja YouTube, no va a tiempo para todo. Pero en el próximo script os enseñaré algún truco para intentar distorsionar un poco. Hombre, no llega a la calidad del pro, nunca lo va a hacer. Pero bueno, hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene. No sé si os lo he explicado. Bueno, este agua transparente lo di en algún otro screencast. Buscar por ahí en el canal, que ya lo encontraréis para usar este material con este shader. ¿Vale? Y sin más, os espero en el próximo screencast para acabar este efecto de underwater. Lo mejor que podamos, con los scripts que os habéis bajado. Y nada, pues os veo en este siguiente screencast. Hasta luego.